Debido a la profunda crisis política, económica y social que arrasa en Venezuela, miles de venezolanos buscan huir de su país. Muchos de ellos, y tras largos esfuerzos, logran ponerle fin al éxodo refugiándose en México. No es sencillo llegar hasta México. La inflación y el control del estado de las divisas hacen que sea casi imposible para sus habitantes viajar fuera de su país. Los que logran salir suelen ser profesionistas exitosos, con una condición económica y social privilegiada. Pero la historia no es igual para todos. Las cifras oficiales señalan que en 2009, la comunidad venezolana en México era apenas de 10.067 personas. Desde entonces, el Instituto Nacional de Migración ha otorgado tarjetas de residencia permanentes y temporales, ya sea para trabajar o para reunirse con sus familiares a 33.000 venezolanos. La cifra podría ser mucho mayor, tal vez hasta 100 veces más grande, ya que de enero de 2014 a diciembre de 2016 entraron al territorio mexicano cerca de 321.705 ciudadanos venezolanos como turistas. Después de que sus visas vencieran, muchos se quedaron en México como indocumentados y no acudieron al instituto a regularizar su estatus migratorio. Además de esto, el Instituto Nacional de Inmigración advierte que hay una cifra incierta de venezolanos que están tratando de ingresar por la frontera sur de México, ya sea por Guatemala o Belice, para evitar pasar por los filtros de migración. Durante este año, los venezolanos ocuparon en México el primer lugar en la emisión de tarjetas de residente permanente, esto por encima de todos los países de Sudamérica. El mismo caso ocurre con las tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Así lo dio a conocer la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 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 Gracias por ver el video.